Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por gran vía para evitar que se produzcan altercados. Estaba diciendo que esto va a ser una situación peligrosa la de hoy. Así se está empezando a comportar a las ocho y cuarto, quince minutos después de que fuera convocada esa manifestación. Pero una pregunta también circula en el ambiente, Daniel. Esto es la puntilla que le faltaba a la economía española para que esa inseguridad, también ahora política, junto a la inseguridad jurídica, hemos visto irse a Ferrovial, le dé la puntilla a la economía española. Yo creo que es desafortunadamente un resorte más de un problema que se está generando desde hace tiempo. A ver, por supuesto que las manifestaciones pacíficas para demostrar la falta de acuerdo y, desde luego, lo que está ocurriendo con el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que no estaba ni en el programa del Partido Socialista, ni en el programa de Sumar, ni en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y Sumar. Por otro lado, es que parece que todo esto es una novedad. Pero yo creo que lo que está pasando lo ha dicho con mucha claridad el Consejo General del Poder Judicial, que es que se está institucionalizando la inseguridad jurídica y la aleatoriedad política. Y, claro, eso afecta a las inversiones, afecta a la creación de empleo, afecta a la imagen de España. Claro, no vamos a tener declaraciones a bombo y platillo de nadie, como no ha ocurrido nunca, por otro lado, como no ha ocurrido tampoco con el Brexit, de empresas diciendo que es intolerable, nos vamos. Pero es que tenemos 50.000 empresas menos de las que había cuando el gobierno actual, en funciones, llegó al gobierno, 50.000. En un país que no es que digas que es que tenga un tejido empresarial gigantesco y que se pueda permitir el lujo de echar empresas, no se lo puede permitir ningún país, por otro lado. Entonces, a mí me parece que tiene un impacto, tú lo has dicho muy bien, un impacto económico mucho más importante de lo que la gente quiere darle o quiere considerar, que es esa percepción de que en cualquier momento, por una decisión política o por una decisión de interés personal o de interés estratégico para un partido, se puede cambiar todo el ordenamiento jurídico. Piénsalo por un momento, ¿no? La idea está de una amnistía retroactiva para toda una cantidad de gente, incluyendo a personas que están acusadas de malversación y personas que están acusadas de terrorismo y destrucción del mobiliario público. Todo lo que sea, es decir, es básicamente una ley de amnistía a quien le dé la gana al gobierno, ¿verdad? Y, claro, obviamente eso permea todo lo demás. Hemos visto como el Tribunal Constitucional también toma una decisión más que sorprendente sobre el impuesto de lo que se llama las grandes fortunas. Hemos visto como la utilización de las instituciones en la regulación afecta de manera directa a las empresas del sector energético. Por lo tanto, pues yo creo que todo esto es una puntilla adicional. En ese entorno, Daniel, ¿cómo crees que se puede recuperar un poco de concordia, de sentido común, no? Decía hace muy poco, fíjense, Erdogan a Netanyahu, oiga, usted tiene que recuperar la cordura. Igual ese es el mensaje también, por otro argumento distinto o por otra situación distinta, gracias a Dios, aquí en España el presidente Sánchez. Oiga, usted tiene que retomar la cordura, ¿no? Claro. Puede ser que PP y PSOE, fíjense, incluso llegando a un acuerdo para una amnistía, que sea con el conjunto de la población apoyando. Lo primero, porque nos están intentando vender la narrativa de que aquí hay un acuerdo generalizado en el que los ciudadanos están de acuerdo con la amnistía, etcétera. Lo primero, pues nada, que lo pongan, elecciones y que vaya en su programa. Claro, que no puedes hacer, es decir, que hay una encuesta de no sé qué periódico que dice que el 50% o que el 80% del 60% de las bases del PSOE ha dicho que vale, tampoco por otro lado, porque tampoco han votado el acuerdo con Esquerra, han votado el acuerdo con Sumar, que no tiene absolutamente nada que ver con, y no se menciona la amnistía. Entonces, a mí, que me digan que todo esto es que, efectivamente, claro, para ponerse de acuerdo, volviendo al tema que tú estabas comentando, para ponerse de acuerdo tiene que haber una parte cuyo objetivo no sea que desaparezca la otra. Y, en el caso del Partido Socialista, no se pueden llegar a acuerdos con el Partido Popular cuando lo que está haciendo es implementar día tras día una cosa que se llama el Pacto de Quinel, que tiene como objetivo pactar todo y lo que sea, con quien sea, excepto con el PP. Por eso, el problema ahora es que, desde fuera, lo que la gente ve es, no puedo entender todo esto. O sea, por un lado nos están diciendo que el partido de centro-derecha tiene por obligación que gobernar con Vox, no hay otra opción, y por otro lado parece como que el Partido Socialista se ve abocado a pactar con la ultraizquierda y con los defensores de terroristas y con lo que el propio Pedro Sánchez llamaba la ultra-derecha xenófoba y separatista. Bien, pues no. Es que lo que pasa es que hay un partido, el Partido Socialista, que tiene en su ADN llevar a cabo a toda costa el Pacto de Tinel. Y el Pacto de Tinel es pactar con cualquiera excepto con el PP. Bien, si ese es el factor, la cordura nunca va a poder imponerse. Por una sencilla razón, el Partido Socialista siempre va a estar en manos, no de minorías, sino de la minoría más radical que tenga el voto que le mantiene en el poder. Ese es el problema. Entonces, ahora mismo, lo que nos estamos encontrando es que, claro, se genera una protesta generalizada en muchas ciudades de España y en el país, porque nos están intentando hacer tragar con la rueda de molino de que la destrucción de lo que es la seguridad jurídica, la destrucción del Estado de Derecho, la imposición del poder político por encima del poder judicial y de los contrapesos que tiene cualquier democracia, es bueno porque entonces así no gana la derecha o así no gobierna la derecha. Es decir, es una aberración de tal calibre el introducir la narrativa de que la destrucción de todos los contrapesos, la idea de que el poder político tiene poder omnipotente para decidir lo que quiera, cuando quiera y cómo le convenga de cara a lo que le es beneficioso, no electoralmente, sino lo que le es beneficioso para mantenerse en el poder. Es una aberración de tal calibre. Pensemos por un momento, si esto lo estuviésemos viendo, acabas de hablar de Turquía, en un país como Turquía, pues diríamos que eso es de un país que no es seguro, que no tiene los elementos de seguridad jurídica que debería tener y los contrapesos que debería tener. Y resulta que muchos de estos países que tanto criticamos desde nuestro paternalismo resulta que tienen contrapesos e instituciones que funcionan mejor que lo que se está intentando imponer en España, que es literalmente que el presidente del gobierno pueda decidir lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, según le convenga. En ese entorno, Daniel, tú estás mucho fuera. Hace unos días estabas en CNBC, ves esa fotografía internacional. Hay preocupación en Europa, que no ha hablado al respecto, pero sobre todo en el mundo y con inversores, con los que tú también te mueves todos los días, al respecto de lo que pueda suceder en los próximos meses. Y si puede haber un frenazo, no solo de la actividad, sino precisamente de las inversiones, que empeore una situación que aunque pudiéramos decir, oye, pues no es tan buena, bueno, pero era mejor que Alemania. Es decir, nos puede dejar en una situación muy complicada, con lo que tú estás viendo fuera de España, porque no es tanto lo de España, ya lo vemos, pero ¿qué piensan en Alemania? ¿Qué piensan en Reino Unido? ¿Qué es lo que piensan? Mira, ¿qué piensan en América Latina? ¿Qué es lo que piensan? Ha habido 400 eurodiputados de todos los distintos partidos políticos que han apoyado al Estado español en mantener la seguridad jurídica y en mantener las instituciones y en defender al Estado español contra el asalto, la malversación y la utilización, porque es que aquí nos olvidamos siempre de que la generalidad es la representación del Estado en Cataluña. Mira, la generalidad no es un poder político independiente de un Estado independiente. Y la generalidad lo que ha hecho, y esta gente lo que ha hecho ha sido llevar a cabo literalmente el asalto de la seguridad jurídica y de las instituciones para intereses políticos que ni siquiera son los de la mayoría. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro que hay preocupación. En España hoy, mientras estamos hablando, la inversión extranjera ha caído un 26% cuando teníamos que ser el país que estaba atrayendo capital más que ninguno del mundo. Porque con los problemas que hay en Argentina, con los problemas que hay en Israel y Oriente Medio, con los problemas que hay por la guerra de Ucrania, con los problemas que hay en todo, España debería ser un oasis de atracción de inversión. Y la inversión extranjera está un 26% por debajo de los niveles del año pasado y un cuarenta y tantos por ciento por debajo de los niveles del 2018. Que tampoco era ninguna maravilla, pero es que ya nos hemos olvidado de esos niveles. Eso ya ha ocurrido. Y ahora lo que se está introduciendo, pues es que lo dice todo el mundo. No, claro. ¿Qué es esto de que el Estado, un gobierno en funciones, acuerde... No un gobierno en funciones. Uno de los partidos del gobierno en funciones acuerda con otro partido para mantenerse en el poder que un emisor de deuda, la Generalitat de Cataluña, un emisor de deuda, se le hace una quita y esa quita la va a asumir el Estado. Tú piénsalo desde un punto de vista. Tú imagínate mañana que un emisor de deuda soberano de Alemania de repente cambia completamente las condiciones de la deuda soberana. Y me van a contar a mí de verdad que eso no tiene impacto. Claro, te dicen, pero bueno, por favor, si los spreads de la deuda española no están tan mal. Oye, los spreads de la deuda española llevan aumentando desde hace mucho tiempo y seguimos con la anestesia del Banco Central Europeo. Pero un Banco Central Europeo serio, ante un acuerdo de ese calado, que en realidad es la admisión de un default encubierto de un emisor, porque eso es lo que es, a ver si lo entendemos. Entonces, ante un acuerdo de ese tipo, lo que tiene que hacer inmediatamente es parar el mecanismo de antifragmentación y decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esto no son unos cromos que dices, bueno, ¿qué más da? Como todo consolida en la deuda estatal, da igual. No, señor, no es lo mismo la deuda de la Seguridad Social que la deuda del Estado, que la deuda de la Comunidad de Madrid o que la deuda de la Generalitat. Claro que no lo es, y por eso la deuda de la Generalitat tiene un tipo de interés exigido del 4,7% y la del Estado menos. Hombre, entonces, claro, aquí se está rompiendo todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Le preocupa a la gente? Claro, pero ¿cómo vota esa gente? Literalmente, como el mundo es muy grande, hay muchas oportunidades, hay sitios en todos lados, donde no te tienes que preocupar de estas cosas y no tienes que ver los medios de comunicación locales, como están votando es invirtiendo en otro lado. Eso es lo triste. Y encima nos vienen contando de que aquí vamos mejor porque estamos mejor que Alemania. Pero además es que decir que estamos mejor con que Alemania es una broma de tal calibre. Porque mira la renta per cápita de Alemania, mira el paro de Alemania, mira la industria de Alemania, mira la posición financiera de las pequeñas y medianas empresas en Alemania, y no me fastidies que cambiaba yo ahora mismo esa pequeña recesión, con todos los problemas que tienen, por este maravilloso recorde. ¿Sabes? Es que vamos, a mí es que me entra la risa con esto de España. Es que no tienes nada más que cogerte un avión para que te entre la risa. O sea, el país con la tasa de paro más alta del mundo, perdón, de la OCDE. No, de la OCDE. Es que en España hay una tasa de paro más alta que en Ucrania, que está en guerra. Y estamos aquí contando películas, ¿entiendes? Y nos están contando la película, además constantemente, de que el asalto a las instituciones independientes no tiene impacto. No te preocupes. Esto da igual. Una amnistía es como un indulto. ¿Cómo que es como un indulto? Una amnistía es eliminar completamente todo el ordenamiento jurídico y toda la investigación y todo lo que se ha hecho. Se elimina el delito. Y eso solo ocurre cuando se pasa de una dictadura a una democracia. A mi padre lo amnistieron. ¿Por qué? Porque no hizo absolutamente nada más que luchar contra una dictadura. Bueno, no pasa absolutamente nada. Eso es lo normal, ¿vale? Pero no, esto no es luchar contra una dictadura. Esto es un Estado de Derecho. Entonces, lo que están haciendo, y por eso están las manifestaciones ahí fuera, es que están reconociendo tácitamente desde el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de Estado, están reconociendo que el Estado español es un Estado represor, un Estado dictatorial, un Estado autocrático, que ha llevado a cabo acciones contra personas que han hecho malversación o que han hecho actividades ilícitas utilizando las instituciones del Estado, ¿de acuerdo? Y que no pasa absolutamente nada si los amnistías. Es que es el problema. El problema es que es una locura de tal calibre que nos va a meter en mayores problemas a medida y a lo largo plazo. Muchísimas gracias por todo ese análisis, Daniel. Daniel Acalle, buena noche y buen descanso. Muchas gracias y muy buenas noches. Que tú descansas un poco. Buenas noches, Daniel. Gracias.